No existe y dudo que vaya a existir una relación de tal magnitud como la que compartieron Undertaker y Wrestlemania, el personaje más importante junto al evento más relevante. Tan monumental es la representación del fenómeno en este evento que incluso en este año en su edición número 40, ya cuatro años después de su retiro del Pro Wrestling, hizo sentir aún así su presencia como el guardabarreras de Wrestlemania. En este video voy a intentar acomodar los 27 combates oficiales que el enterrador tuvo bajo este escenario del peor al mejor. Así que por favor dejen su like, que si tomó su tiempo este video, suscríbanse para más contenido como este y me comenten por favor si les gustaría ver otro ranking así pero con otro luchador, algún otro pay per view, no sé ustedes déjenme ahí en los comentarios. Comencemos. Ok, no hay sorpresa alguna en nuestro arranque del video. Ustedes lo sabían, yo lo sabía y yo creo que hasta el mismo Undertaker debe saber que su duelo ante el gigante González, en la que hoy en día se considera por muchos la peor edición del magno evento, la novena, es la más catastrófica presentación que tuvo en el escenario más grande de todos. Y aunque no puedan creerlo, creo que ni yo me lo termino de comprar, tengo algunas notas positivas sobre la lucha, o más bien alrededor de la lucha. Por ejemplo, la entrada del Hombre Muerto es genial, es de las más infravaloradas en su paso por Wrestlemania, transportado en una especie de carruaje acompañado por un buitre con la luz de un cielo nublado cubriendo el escenario por doquier. Para mí se vio genial. Y lo que sucede después del combate, pues sí, también lo doy como positivo porque emociona algo a la audiencia, dándonos a un Undertaker que después de múltiples intentos por fin logra derribar a esa torre enorme con tres lazos al cuello. Ahora sí, hablando de lo feo, o sea, todo lo demás, este match tiene una duración de 7 minutos 33 segundos que terminan sintiéndose como una eternidad. Una cosa es tener a un luchador de gran estatura limitado, y otra diferente que de plano este competidor no puede hacer absolutamente nada. Y ese era el caso del gigante González. Vemos al pobre enterrador haciendo hasta lo imposible porque salga cuando menos un spot, un spot de la lucha, y le cuesta demasiado. El resto del combate es básicamente un candado a la cabeza de Taker que dura minutos y minutos hasta que llegue el final más ridículo posible. Tras haber presenciado una enorme nada, la lucha concluye por descalificación después de que González cubriera a Undertaker con un paño bañado en cloroformo. Porque por supuesto, no había mejor manera de terminar una lucha de gigantes como esta. La única contienda del hombre muerto que concluyó por descalificación en su récord de Wrestlemania. Una desgracia en toda la extensión de la palabra. Con una trayectoria tan legendaria que abarcó diferentes épocas y décadas, es de esperarse que la WWF le haya quedado mal al eterno Undertaker en reiteradas oportunidades. Yo diría que una de las más notorias, y por desgracia también extensas, fue su rivalidad en contra de la Corporación del Millón de Dólares de Ted DiBiase. Si bien el Million Dollar Man era un top heel reconocido, él no era precisamente quien combatía ante el enterrador en este feudo. Sino más bien un montón de talentos olvidables que no trascendieron y que jamás se sintieron a la altura del fenómeno. Dígase Arwen Ayr Scheister y su rival de Wrestlemania 11, King Kong Bundy. A quien honestamente colocaron únicamente en esta posición por no tener a nadie más, y supongo que por su tamaño. Quedó demostrado aún así que no fue merecedor de este enfrentamiento ante Undertaker. Incapaz de hacer mucho en el combate, y cayendo con rapidez ante la Mega Estrella. Vemos algunas patadas, uno que otro golpe, la urna siendo recuperada por Paul Bearer, y luego robada otra vez por otro de los secuaces de DiBiase y Kama Mustafa. La escuelita clásica, y tan irrelevante era el asunto gente, que Taker acaba todo con un Body Slam y un lazo volador. Porque ni siquiera la tumba rompecuellos se mereció King Kong Bundy. Un desperdicio de tiempo del enterrador, y una prueba de las carencias que sufría la World Wrestling Federation en el apartado de roster en aquel entonces. Vince Russo y el resto del equipo creativo de la WWF confiaron demasiado en el peso que tenía la rivalidad entre el Ministerio de la Oscuridad de Undertaker y la corporación de Vince McMahon. Obviamente, es uno de los ángulos más memorables de toda la actitud era, pero en el ambito in Ring jamás dio mucho de qué hablar. Y no hay mejor ejemplo de ello que esta Hell in a Cell match de WrestleMania XV, en la que el amo de las criaturas de la noche nos aburrió hasta el punto del hartazgo junto a Big Bossman. La lucha no dura ni 10 minutos, y aún así se siente como que se extiende por media hora o más. Usan un poco la celda con algunos azotones contra esta misma, el fenómeno es esposado a la estructura y después sangra, hay pocos movimientos y ni una sola de estas cosas que les acabo de mencionar genera reacción alguna en la muchedumbre. Y pues no era culpa de ellos, el combate no tiene emoción alguna. ¿Qué tan mal se tuvo que poner todo para que el público comenzara a gritar aburrido a lo unísono? Undertaker acaba con la miseria de los espectadores con una súbita tumba rompecuellos para después darnos uno de los momentos más bizarros en la historia de la compañía. Supongo que esto tenía que verse como una especie de sacrificio a Big Bossman utilizando la celda del infierno a su beneficio, solamente que esta idea se ve tan ridícula para la audiencia que ya sabían que era absurdo y ni siquiera esto logra emocionarlos. Este combate es un desperdicio tanto de Hell in a Cell como del genial gimmick del líder del Ministerio de la Oscuridad. Lo más probable es que haya personas que consideren que dejé demasiado abajo esta lucha en particular, y lo lamento mucho, pero en este caso no voy a ceder. Lo que tenemos aquí son 2 minutos y 45 segundos de una oportunidad completamente tirada a la basura. Precedida por un impecable trabajo de John Cena construyendo el feudo por su propia cuenta mientras aguardábamos a saber si podríamos ver de regreso al fenómeno en el espectáculo donde se hizo una leyenda. Semanas y semanas y semanas de antelación, expectativas por lo alto, un ángulo interesante y un posible enfrentamiento entre 2 megaestrellas para que al final nos entregaran un maldito squash de menos de 3 minutos. Una pérdida enorme de tiempo y posiblemente el episodio más inservible de toda la relación que The Undertaker ha compartido con la vitrina de los inmortales. Lo peor es que todo esto que les estoy diciendo no lo pienso yo nada más, ni siquiera muchos otros fanáticos molestos, sino que lo piensa también el mismo Undertaker, que se preparó física y mentalmente para dar un clásico más en WrestleMania 34 y a la hora de la hora le dijeron que su combate duraría apenas 2 minutos. Un chiste. Hasta las historias más épicas tienen un comienzo humilde. 4 meses luego de debutar dejando en shock al público de la World Wrestling Federation, Undertaker arribaba a su primer vitrina de los inmortales, la edición número 7 en concreto, para medirse a quien ya era una figura consagrada de la lucha profesional en occidente para aquel entonces Jimmy Superfly Snuka. En lo que sinceramente se sintió como un combate de trámite y no mucho más que eso, el mano a mano dura apenas 4 minutos y 20 segundos en los que esencialmente presenciamos un squash. Le doy mérito al Samoano que la verdad hizo lo posible por hacer que esta entidad tenebrosa luciera de lo mejor, vendiendo a la perfección cada embate del enterrador. Taker le pasa por encima Snuka y sin más ni menos aplica la Tombstone Piledriver destructiva para el pinfall. No hay casi nada que ver aquí, pero reconozco el valor histórico que esta lucha tiene, tanto para Undertaker como para Wrestlemania. En su regreso al magno evento, The Undertaker tuvo de frente a uno de los performers más completos y complejos de su generación, un heel entre heels, Jake the Snake Roberts, precisamente el hombre que le hizo dar el cambio a Babyface en esta historia de aliados ahora convertidos en enemigos. Es dicho ángulo el que en mi opinión le brinda mucho más valor que la lucha previa. Aun así no vayan a pensar que hay demasiado contenido aquí, con lo que si tenemos o lo que si contamos es con un clímax muy disfrutable. Roberts nos toma por sorpresa a todos al concretar su mortífero remate el DDT, que ahora yo sé podrá parecer un movimiento más, pero en ese entonces créanme que era una sentencia para acabar con un combate. Undertaker sin embargo se levanta tras el impacto, así que Jake the Snake va por otro DDT más y consigue el mismo resultado, el enterrador era indestructible. El hombre muerto hace pagar al adversario con una tumba rompecuellos afuera del ring, uno de los momentos más justificadamente repetidos cuando se habla de la racha de Taker en Wrestlemania. Se los digo, no es nada del otro mundo, tiene sus momentos y con eso basto. Ahí está, otro de esos combates en que voy a tener que halagar la entrada de Undertaker para no sonar tan negativo o tener algo bueno que decir al respecto. Lo que originalmente iba a ser un tag team match en el que Big Evil tomaría bajo su tutela a un joven novato de nombre Nathan Jones, terminó convertido en una lucha en desventaja donde Taker tendría que medirse a la potente fortaleza de dos grandulones, Big Show y A-Train. Regresando a la entrada, sé que es muy de la época, sé que se quedó en ese momento y aún así no me importa nada, agradezco haber crecido en la era de Limbiscuit. Arribo glorioso para Big Evil y el que me diga lo contrario, lo espero a la salida. Quizá no sea el performance musical más impresionante del show de shows, pero aún así el aura que Fred Durst tenía se cargaba, era de otro nivel. Por desgracia, ahora debemos regresar a hablar de esta handicap match y todo arranca con los grandotes intentando sorprender al enterrador y ellos son quienes terminan impactados. Taker aplica un Chokeslam a A-Train que si hubiera sido el final de la lucha en unos segundos a mí me habría parecido excelente. Y sí, le estoy tirando mucho al combate solamente para terminar admitiendo que fue más inofensivo de lo que yo recordaba. Más que nada, lo que sustenta el encuentro es el aura y la conexión de Taker con los fans que no temieron reaccionar eufóricos a casi cualquier acción que Big Evil realizó en el ring. De hecho, con todo y la desventaja en números, Taker se las ingenia para arrollar a Big Show y A-Train, guiándonos hasta el final en que su discípulo Nathan Jones, después de todo, sí sirvió para algo. Conectando una patada de artes marciales mixtas que noquea al gigante de la industria, más una bota al rostro de A-Train que permite a su mentor aplicar una Tombstone Piledriver que vuelve locos a los fanáticos y así acaba el combate. Una lucha sin ambiciones que supo cómo funcionar a pesar de todo. Y si se preguntan por qué Jones fue sacado del match, es porque era tan malo, en serio tan malo en el ring, que no encontraron cómo justificar su participación en el combate. Imagínate qué tan malo tienes que ser. Uno pensaría que con 27 luchas en su historial, Undertaker tuvo una buena cantidad de eventos estelares del magno evento, y lo cierto es que no. Hablamos de 4 para ser exactos, y a pesar de que este fue el primero bajo circunstancias de lo más importantes para su carrera, no temo en afirmarles que es el peor de estos 4. No porque se trate del combate por el título máximo y porque sea el main event del evento más importante del año, eso significa que una lucha deba durar tanto por amor de Dios. 21 minutos, agobiantes, pesados y poco trascendentales. Lo que debería quedarnos claro claro si pensamos en que lo más recordado del encuentro no es un momento, no es un spot, sino más bien aquella leyenda urbana de que el buen Psycho Sid sufrió un percance haciéndose del baño en su indumentaria. Lo triste del caso es que no es necesariamente que Sid fuera el peor rival del enterrador, simplemente que sus estilos no compaginaron del todo. Como les adelanté, esta fue una noche muy importante para el hombre muerto, y con todo y que la lucha fue aburrida, nadie podía negar que se ganó ese momento al final de la vitrina de los inmortales, conquistando su segundo WWF Championship. Si bien el evento estelar con Psycho Sid fue el más deplorable desde una perspectiva en ring para The Undertaker en WrestleMania, este es por mucho el más triste de entre todos. El más grande pecado que este combate cometió no fue ni siquiera algo que haya pasado durante la misma, ni siquiera los boches, más bien fue el mero hecho de existir. Dentro de lo que se vivía en WWE, así como las etapas de cada uno de los luchadores involucrados, o sea, Taker y Roman Reigns, ninguno, ninguno podía beneficiarse de este enfrentamiento y pudimos corroborarlo con una presentación luchística, aparatosa, difícil de digerir y que el mismo fenómeno iba a admitir años adelante no tuvo que haber pasado. Él no se encontraba en buen estado físico ni mental e intentó forzar su cuerpo todo con tal de tener un momento más en el escenario perfecto. El trabajo que le costó salir adelante en este mano a mano es doloroso de verse y se agrava al ver esos infames boches que ya mencioné en los momentos finales del match. El perro mayor y Undertaker estaban condenados y la lucha significó una mancha en su carrera más que una batalla de proporciones dignas del main event. La segunda derrota del enterrador en WrestleMania fue el broche de oro en una debacle de contienda. Imaginemos solo por un momento por favor que la despedida de la racha no es un factor a considerar aquí, ok, por favor. Y se los pido así porque si hacemos a un lado ese acontecimiento histórico que alteró a WrestleMania, la carrera de Taker y toda WWE hasta los cimientos, lo que tenemos aquí no es más que una insufriblemente lenta y desesperante paliza sobre Undertaker que desde el camino a WrestleMania 30 se notaba ya frágil, herido, verdaderamente lastimado por el paso del tiempo. Y si de por sí el estatus físico del fenómeno no era de lo mejor, las cosas empeoraron apenas en los minutos iniciales de la lucha ya que sufrió una abrumadora contusión que lo mantuvo aturdido durante todo el quite, una que de hecho ya no le hace recordar nada de esta lucha hasta el día de hoy. Se le debe admirar por mantener ese profesionalismo que siempre lo caracterizó y terminar lo que fue un combate de benditos 25 minutos, así como también es de lo más enervante saber que él ni siquiera se encontraba en sus 5 sentidos y que se desvaneció tan pronto cruzó la cortina para pasar a Gorilla Position. Respecto al fin de la racha, no era aquí, simplemente así lo digo, aquí no era. Me disculparán fanáticos de Brock Lesnar o fanáticos de este fin de la racha o los que crean que era lo indicado pero la historia no lo ameritaba, ni aunque tuvieran un pasado juntos. Y lo cierto es que a alguien tan fuerte, tan buqueado, tan bien, tan poderoso en el kayfabe como Brock Lesnar, no le hacía falta un hito de tales proporciones como este. Siempre hablaremos de Brock Lesnar vs Undertaker en el magno evento número 30, aunque no por las mejores razones. Lucha de un solo spot y lo lamento, pero nadie podrá hacer que vea de forma diferente este combate. Esta fue una era de lo más indescifrable en la travesía del fenómeno. Físicamente nos quedaba claro que no era el mismo y las opciones en cuanto a rivales para la vitrina de los inmortales parecían no ser de lo mejor o incluso aparentaban ya recortarse. Una serie de desafortunados sucesos y lesiones llevaron a Undertaker a batallar ante Shane McMahon dentro de la celda infernal en la trigésima segunda iteración del escenario más grande de todos, envueltos en un storyline que poco o nada tenía que ver con el hombre muerto en realidad. Si a alguien antes de 2016 le hubieran dicho que Shane regresaría para medirse a Taker en Wrestlemania y en una Hell in a Cell, no te lo creería. Yo hasta el día de hoy siento que no pasó y que todo fue un sueño muy muy extraño. Ahora con un Undertaker mermado físicamente, aún un tanto comprometido por la pérdida de la racha y un Shane que si bien podía ser dinámico al adaptarse a casi cualquier situación, pero que de todas maneras no era un gran performer, pues no es de extrañarse que la lucha terminara siendo excesivamente larga y no de lo mejor. 30 minutos de darle vueltas al asunto con uno que otro spot vistoso como romper la pared de la estructura, un DDT sobre la escalinata metálica, pero poco o más. Instantes que solo hacían tiempo para la locura que todos estábamos esperando ver. El demente Shane O'Mac lanzándose de lo alto de Hell in a Cell. Y sí, pasó, sucedió y sí, fue impresionante. Momento de Wrestlemania con todas las de la ley. Y una vez que esto sucedió, Undertaker se dejó de rodeos y acabó el asunto de una vez por todas. ¿Media hora para el spot de Shane McMahon? No lo sé, Rick. No, 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 me parece algo forzado. Quizá no sea una mala lucha, solamente es un pesado combate con un solo propósito que, bueno, sí cumplió. Ah, con todo el dolor de mi corazón voy a tener que dejar en estos puestos, algo alejados de por acá, este storyline y el gran regreso espectacular de The Undertaker, que es uno de mis momentos favoritos de Wrestlemania. Pero aún así, objetivamente, no puedo llevar esta lucha a una posición más elevada. Kane en verdad pensó que enterrar a su medio hermano iba a desterrarlo para siempre de WWE, dejándolo a él como el único y más peligroso monstruo de toda la empresa. Era obvio que el fenómeno no podía ser contenido durante mucho tiempo, y tras algunos años alejado de las tinieblas, estaba de regreso como esa entidad tenebrosa que lo convirtió en todo un ícono. El hombre muerto ascendía de las profundidades nuevamente para acabar con el demonio favorito del diablo, en una lucha muy, muy, muy sencilla, muy de corta duración también. Aquí, ¿saben qué? Lo que importaba era el regreso y el relato que funcionaron a la perfección. En cuestión luchística, no se le puede atribuir demasiado a este medio hermano versus medio hermano en Wrestlemania 20, pero en todo lo demás, es una maldita genialidad desde mi punto de vista. No sé si sea el único aquí, de esos primeros años de la racha, por alguna razón siempre olvido este combate ante Big Daddy Cool Diesel en Wrestlemania 12. No estoy seguro del por qué pasa esto gente. Recuerdo las luchas más horribles, las decentes y evidentemente las mejores, pero esta siempre se me resbala. Y no es justo de mi parte ya que es un mano a mano sólido decente. No tiene nada deslumbrante, no te va a quitar el sueño y sin embargo es disfrutable sin pensárselo mucho. La historia era simple. A pesar de no tenerle miedo al enterrador, Diesel no tiene forma de combatir ante la sobrenatural fortaleza del fenómeno. Así que es forzado a encontrar hasta lo imposible con tal de ponerle un alto a Undertaker y su racha. Consigue contenerlo no solo con uno, sino con dos bombazos jackknife, pero su mayor equivocación fue confiarse de más y la arrogancia le impide cortar de tajo la que iba a ser una racha invicta mítica. El hombre muerto lo obliga a cumplir con su penitencia con un chokeslam, lazo volador y la siempre confiable Tombstone Piledriver. Cuenta de tres innegable y Big Daddy Cool se quedaba con las ganas de arruinarle el récord intacto al fenómeno en el magno evento que solamente iba a crecer y crecer. Justo cuando los combates del enterrador aumentaban en calidad, WWE decidió regresar a una fórmula que a mí me pareció muy cómodo mediados de los 90 pero ahora en WrestleMania 22 en 2006. Un Mark Henry reconstruido y mucho más peligroso que nunca antes, tendría que enfrentarse a uno de los más grandes temores de su vida, el ataúd, viéndose cara a cara con el hombre muerto en la estipulación que fue hecha la medida para él, o se hace claro la casket match. El combate es muy simple, jamás entra en consideración la no descalificación de la lucha porque de plano no le dan uso, y gran porcentaje de este kit es el hombre más fuerte del mundo lastimando pieza por pieza a The Undertaker con toda clase de movimientos de poder. Aquí hay un pequeño blooper en el combate, involuntariamente gracioso, en el que vemos a Mark Henry olvidando por completo la finalidad de la casket match, intentando hacerle el pin a su contrincante en vez de buscar lanzarlo al féretro. Taker definitivamente se luce en Chicago con ese tope suicida por encima de las cuerdas de adentro a fuera del ring, que se iba a volver todo un clásico de WrestleMania. Aunque específicamente este madre santa te deja sin aliento por la elevación, la peligrosidad, lo cerca que pasa del ataúd. Por último, Undertaker pone la cereza sobre el pastel con una impresionante tumba rompecuello sobre las más de 400 libras de Mark Henry y lo vence ante una audiencia de Chicago en un 100% a su favor, maravillados con su performance. La única lucha de ataúd del enterrador en el show de shows puede que no sea imperdible, pero sí tiene su encanto. Originalmente esta trifulca tenía un puesto mucho más alto, e incluso les diré que llegué a contemplarla para el top 10. Después de todo, hablamos de uno de los luchadores más míticos de la historia, Ric Flair, enfrascado en una guerra personal con un Undertaker que como pocas veces en el show de shows, lo vimos asumir el rol del antagonista de la historia, en una de sus facetas más despiadadas e implacables. La cuestión es que esta lucha sin descalificaciones es más una riña que un combate estándar de lucha profesional y no una tan atractiva, si debo ser sincero. Taker no tiene problema alguno en dominar el trámite durante, yo pensaría que un 80% del match. El Nature Boy recibe una paliza, se ve cubierto en su propia sangre, era Ric Flair lo de siempre, y se lleva castigo brutal tras castigo brutal. La idea del match es que Flair tiene ligeros destellos de lucidez en los que por fin logra neutralizar a Big Evil, lo apresa en la figura 4 y hasta lo cubre también en su propio líquido vital con un golpe de tubo de metal a la cabeza. El mejor amigo del Neitch, Arn Anderson, hace un cameo muy muy bueno muy especial en este combate, obsequiándonos una belleza de Spine Buster que llega de la nada sobre el enterrador. Nadie aplicaba ese movimiento como él. Y a pesar de la resistencia de Ric Flair, Undertaker se deja de rodeos intentando conectarlo con su bombazo Last Ride. Digo que lo intenta porque lamentablemente el Nature Boy no es capaz de completar el spot, dándonos un botch bastante feito. Así que Taker opta por la Tombstone Piledriver con la que añade el número 10 a su historial de victorias en el magno evento. Muchos golpes, muchos ataques simples, algunos momentos decentes, pero en realidad la contienda no es tan interesante como a muchos les gustaría creer. Yo me inclinaría hasta decirles que fue más larga de lo necesario. De cualquier forma, es un capítulo heel interesante de verse en la conexión entre Wrestlemania y The Undertaker. Siempre he pensado que esta lucha debería hasta llevar por subtítulo algo así como la redención del hombre muerto. Es más una atracción que cualquier otra cosa y sí, le tengo mucho cariño. Y no, no es únicamente porque Bray Wyatt sea uno de mis favoritos de siempre. Es porque este mano a mano fue como si The Undertaker y también nosotros los fans nos quitáramos un peso de encima que prevaleció durante un año entero. La última vez que habíamos visto al fenómeno antes de esta confrontación siniestra ante el devorador de planetas había sido en Wrestlemania 30, claro, donde lo vimos abatido, maltrecho, lastimado de gravedad. Un Taker irreconocible superado por el padre tiempo y derrotado por primera vez en su patio de juegos Wrestlemania. Esta vez, de inmediato, fuimos testigos de un enterrador revigorizado, decidido y como en sus mejores tiempos. A pesar de una lesión en la rodilla, Bray Wyatt compitió al máximo y estuvo ahí para Undertaker para darnos un combate competitivo donde las dos entidades del terror se impactaron con sus mejores armas. Nunca voy a olvidar la caminata de araña de Bray encontrándose con el levantamiento del hombre muerto. La expresión de Wyatt al observar cara a cara al ícono del miedo en la lucha profesional es genial, sencillamente sublime. Puede que el devorador de mundos aún no estuviera preparado para el reto del enterrador que lo venció con la Tombstone Piledriver, pero siempre podremos agradecerle por haberle regresado la confianza, al menos en ese momento, al enterrador. Decir que todas las luchas entre Kane y Undertaker fueron pésimas es exagerado, aunque sí es una realidad que esta combinación nunca probó ser de lo más entretenida en el ring. Es un caso en el que su primer combate ya llegó al punto más alto que podían y no pudieron retomarlo. Hablamos aquí por supuesto de Wrestlemania 14. Meses y meses de construcción del lore más profundo que cualquier storyline haya tenido en la lucha profesional alcanzaban su gran estallido en Boston, Massachusetts. Si hay algo en lo que dieron en el clavo con este anticipado choque entre hermanos fue encontrarnos el infernal conflicto que venían arrastrando incluso antes de conocer la historia que compartían. Bien podríamos catalogar esta contienda como una guerra entre monstruos, muy al estilo Freddy vs. Jason por poner un ejemplo si ya sé estoy viejo. Si hablamos de técnica no podemos destacar demasiado, pero en cuanto a espectáculo se refiere, mantuvieron la atención de la fanaticada en cada momento y el resultado a favor del fenómeno, no con una, no con dos, sino con tres tumbas rompecuellos, era justo lo que la audiencia quería ver, haciéndole pagar a la máquina roja de la destrucción que lo atormentó demasiado durante los últimos meses. Y así lo dejaron bastante bien a Kane sin dañar su imagen terrorífica e intrigante. Un capítulo de vital importancia en este diabólico relato. Posiblemente nos hemos topado con el combate más polémico de nuestra larga odisea del día de hoy. Que si es muy buena, que si no es tan buena como se recuerda, que si está muy inflada, que si es buena nada más porque está en un Wrestlemania terrible, es un tema complejo de abordar. Y aunque su reputación puede que se sustente en gran medida a lo mala que fue Wrestlemania 27 y lo buena que fue en contraste a la lucha, yo aún la veo con buenos ojos. ¿Saben algo? Es como si fuera una extensión del anterior quite entre el juego y el Deadman. Lo que no pudieron hacer en 2001 por la descalificación, ahora sí lo llevaron a otro nivel con esta No Holds Barred Match. El argumento de ver a Triple H en busca de venganza en contra del luchador que le arrebató a su mejor amigo era más que sólido, añadiendole la suficiente emotividad para que el combate pudiera sentirse personal. Certero también por partes, con un buen uso de uno que otro objeto foráneo. El invalible spot de la mesa de comentaristas y la casi derrota para las dos superestrellas luego de que todo parecía perdido para ellos pero no llegó. Dos manias al hilo en que Shawn Michaels lo llevara al punto de quiebre y ahora sí ya se empezaban a notar los estragos en el enterrador, que esta vez sobrevivió claro con su último aliento y venció a Triple H pero no mucho más que eso, siendo forzado a salir de WrestleMania 27 como nunca antes, asistido por los médicos. Triple H no lo rompió pero sí lo lastimó. Quedaba tela que cortar aquí, buena lucha super libre, la estipulación les iba como anillo al dedo y la usaron en beneficio de lo que iba a terminar siendo una magnífica trilogía. Un duelo prácticamente destinado a suceder tarde o temprano. Luego de haber perdido el camino de manera estrepitosa, un Randy Orton que parecía perdido en la nada, reencontró un sentido al fijar la mira en la leyenda más grande de WrestleMania, la racha de The Undertaker. El engreído joven tenía la seguridad de decir que este iba a ser el fin del enterrador y de su récord perfecto en la vitrina de los inmortales y hay que reconocérselo. En serio nos hizo creer que lo lograría en más de una oportunidad. Me atrevo a afirmar que esta fue la lucha que realmente puso en el mapa la racha invicta. Ya desde 2002 la WWE se enfocó un poco en el tema, pero no a tal grado como este tan reñido combate, donde por primera vez en mucho tiempo el fenómeno fue puesto a prueba ante un Legend Killer sediento de la gloria que parecía tener respuesta a cada uno de sus embates. Se siente que el match nunca tiene que despegar pues desde un comienzo tiene dinamismo. Lo mejor de todo es que van elevando las emociones gradualmente con mejores secuencias, ataques contra ataques y no podían faltar las caídas cercanas que dan justo en el clavo con una audiencia metida de lleno en este relato de la promesa del futuro, haciendo dudar al veterano consagrado. La interferencia del padre de Randy, el vaquero Bob, añade una pizca más de dramatismo y satisfacción cuando Taker por fin logra deshacerse de él. Tenemos uno de los primeros RKO verdaderamente de la nada que marcaron historia viéndose genial y un ingenioso cierre para el quite en el que la misma arrogancia del asesino de leyendas destruye sus intenciones. Queriendo lucirse, Randy buscaba la Tombstone Piledriver del rival y él mismo cayó víctima de la maniobra para convertirse en el 13 a 0 del show de shows para el hombre muerto. Enfrentamiento de lo más entretenido, uno de los puntos más fuertes de un genial WrestleMania 21. El enterrador habrá tenido sus razones para querer colgar las botas durante la pandemia y son comprensibles. Yo personalmente siempre me imaginé que el día que tuviéramos que despedirnos del mejor personaje en la historia de la lucha en Occidente, sería rodeado por un amar sin fin de aplausos. Pero quizá el fenómeno sí terminó acertando, ya que su adiós de la competencia vino de la forma más única posible durante una de las etapas más inciertas de la vida, del negocio, de todo. Lucha cinematográfica ante uno de los competidores que se pelea al puesto fácilmente por ser llamado el mejor luchador de este siglo AJ Styles. Sé que abusamos mucho del término cine, solo que en este caso en particular literalmente lo es. Si nos vamos a la acción, este combate de cementerio es un brawl, es una riña con elementos como de película, que van desde apariciones fantasmagóricas, la introducción de personajes secundarios, o sea, se los amigos del fenomenal, Carl Anderson y Luke Gallows, destrucción indiscriminada por todas partes y oigan, hasta la aparición de un ya mítico meme. Se los digo, es como tener un minifilme y Undertaker está en su faceta más natural. Puede que este sea más Mark Halloway que otra cosa. Enterró en las profundidades a un Styles que vaya que le dio la batalla de su vida, lleno de moretones y sangre. El fenómeno de esta manera subió una vez más a su clásica motocicleta y dijo adiós a su eterno compañero de años, no, no estoy hablando de Kane, no estoy hablando del gimmick nada de eso, sino de Wrestlemania. Para un gimmick sobrenatural que siempre fue más lejos de la realidad, la contienda de cementerio fue el adiós merecido. Momento de cerrar el panteón del show de shows de una vez por todas. Por poco se me olvida que esta lucha está aderezada por el performance de Mutterhead del tema de entrada de Triple H. La llegada del juego al ring obviamente es genial, pero es aún más legendaria cuando recordamos que al mítico Lemmy Killmister se le olvidó casi completamente la letra de la canción improvisando casi todo el tema musical como Dios le dio a entender. ¡Qué grande Lemmy! Enfocándonos ahora sí en el quite, he de decirles que a veces todo lo que necesitas en las luchitas es tener a dos de los tipos más rudos del roster, dos de tus figuras top, ansiosos por nada más hacerse daño y por probarle al otro quién es el mejor, quién es el maldito desgraciado más maldito desgraciado en toda la World Wrestling Federation. Justo lo que vimos del juego y el American Badass en el Wrestlemania más grandioso de toda la historia. Este combate no tiene ni un solo momento aburrido. No pasa instante alguno en que no pueda sentir que estos dos quizá no tenían la enemistad más acalorada en ese momento, pero sí estaban dispuestos a lo que sea con tal de probarse superiores. Es como una pelea tan grande que ni el ring pudo contenerla. Riñen entre el público, aplican sus mejores movidas, ese spot ya legendario en el que Taker aplica un chokeslam desde una plataforma alta hacia el suelo sobre el rival, uno de mis reversals favoritos de la vida cuando Trips estaba por comerse el bombazo Last Ride y en vez revierte golpeando la cabeza de su rival con su propio mazo. Y puede que el powerbomb más espectacular, más brutal y contundente de la historia para ponerle signo de exclamación a la victoria de Undertaker. ¡Qué gran primer episodio en esta trilogía! Se los digo tal cual, yo amo esta lucha, simplemente es entretenimiento garantizado. A veces todo lo que necesitas es a dos colosos en su prime, dos figuras sobresalientes cuya única conexión es la interminable búsqueda del premio más codiciado de todos, el campeonato mundial pesado. Batista defendió el gran cinturón dorado en contra de Undertaker en WrestleMania 23 y no sé si era lo pronosticado, pero definitivamente se robaron la velada con lo que ahora es considerado por muchos como un encuentro clásico, el comienzo de la que iba a ser una saga gloriosa a lo largo de aquel año 2007. Todo el combate se desenvuelve como una constante respuesta de uno hacia el otro. ¿Era acaso que el enterrador finalmente encontró a un adversario que jugara a su misma altura, tomando ventaja de su juventud, todo su poderío y su fortaleza desmedida? ¿O acaso la veteranía, el peso de ya 14 victorias en el show de shows y la resistencia del hombre muerto podrían sobrepasar al animal? Bueno, para poder descubrirlo tendríamos que ver lances espectaculares, una mesa totalmente destruida y el arsenal más letal de ambos en su desplante absoluto. Muchas ocasiones este tipo de combates de calibre estelar palidecen ante la tibieza que los luchadores pueden llegar a mostrar. Este no es el caso aquí. En todo momento se siente la urgencia de ambos titanes en su prime de nuevo, anhelando ese gran cinturón dorado al sonar la campana. Si quieren ver una demostración de poder a poder en el ring, no busquen más allá de esta. Este combate no tiene desperdicio, de los más entretenidos de todo el viaje en Mania The Undertaker. Su segunda coronación de campeonato estelar en el magnoevento que tras 10 años de la primera, ya los fanáticos estaban ansiosos por vivir. Título contra Racha. Qué bien sonaba eso como evento central del escenario más trascendental de todos. Ya sé que todos sabemos cuál de los main events The Undertaker en WrestleMania es objetivamente el mejor, solo que para mí este siempre será mi favorito. Probablemente Edge no aparentaba ser la amenaza más seria a la racha del enterrador, y ya sea que fuera por su calidad en ring o hasta por sus ases bajo la manga como el top heel del momento, la superestrella categoría R lo hizo excelente y jamás se echó para atrás ante la figura más poderosa de toda WrestleMania. En este choque por el World Heavyweight Championship quedaron marcados recuerdos como el chokeslam con el que Taker se deshizo de los dos edgeheads al mismo tiempo, la spear que puso a temblar a todos los fans de Undertaker cerca de la cuenta de tres, y también la carrera más legendaria en la historia del atletismo de los benditos juegos olímpicos, Charles Robinson ingresando al ring para buscar ese conteo de tres. Esta vez hacemos a un lado la Tombstone Piledriver que nos ha acompañado casi todo el video en favor de la llave de rendición Hell's Gate, las puertas del infierno que se añadieron como el movimiento de remate del momento para el enterrador y que probaron ser efectivas dándole su segundo reinado con el World Heavyweight Title. Me encanta como jugaron con el hecho de que la superestrella categoría R tenía también su propio récord de victoria sin derrotas en el magno evento hasta ese momento y le puso bastantes obstáculos al camino del fenómeno. Él tuvo que ganarse a la fuerza y a base de crecerse como le era habitual en la vitrina de los inmortales ese gran cinturón dorado. De nuevo lo admito este es un favorito personal, ya veremos si lo sobrevalué o si lo inflé para el ranking ustedes me van a decir. Hablando específicamente de técnica, de secuencias y ritmo en el encordado, la lucha con CM Punk barre con algunos otros previos buenos matches que Undertaker nos regaló en el escenario más grande de todos. Hemos visto hasta ahora brawls con tiendas sin descalificación, buenas historias y esta sería una combinación entre un limpio trabajo de storytelling sumado a secuencias fantásticas que hicieron vibrar al MetLife Stadium. Es posible que el autoproclamado mejora en el mundo no entrara al desafío de la racha como el más factible conquistador de esta misma y con todo y todo logró que el hombre muerto sudara en más de una ocasión. Esto se debió también gracias a las constantes intromisiones de Paul Heyman en Ringside. Me fascinan los spots que hay en esta lucha, ese golpe con la urna para revertir, el Last Ride fue como lo visto con Triple H con el mazo, tiene también una de las conclusiones más ingeniosas y divertidas. Había un ambiente único para este combate en específico y en lo que a mí respecta rescató a WrestleMania 29 de entrar en la conversación de ser el peor de todos los tiempos, o bueno, al menos de tiempo reciente. Ah, y por cierto, esa entrada del fenómeno, rodeado por la oscuridad, por las almas en penumbra, es cine en su más pura expresión. Una batalla contra una colina cuesta arriba, una revancha en que Shawn Michaels se lo jugaba todo. Gente, tal cual, déjenme decirlo de esta forma. Esta es la mejor historia contada tanto en el legado que nos ha dejado Undertaker en este show, como también lo es para WrestleMania en sí. Y aun sabiendo eso, se los voy a decir tal cual. Conociendo al pie de la letra la construcción tan cautivante que esto tuvo, no me da miedo asegurar que el match original un año atrás fue mejor. No me malentiendan, esto de aquí sigue siendo un combatazo con todas las de la ley, con el añadido de aprovechar al máximo lo visto en el main y anterior, para ahora relatarnos la odisea de un hombre que ya no tenía nada que perder. Y aun así, es mejor la anterior. Si HBK no era capaz de derrotar al ser más grande del show de shows, luego de su histórica carrera, tras alcanzar la gloria de distintas formas en tantos años, ¿cuál era el punto entonces? No tenía carrera ya si no podía lograrlo. Este main event de WrestleMania 26 debe ser la lucha más emotiva, más emocional de todo el magno evento. Cada caída cercana, cada secuencia de alto impacto, cada movimiento final, era como si la fanaticada estuviera perdiendo un poco de su aliento. Porque todo esto podía significar el adiós definitivo del mejor in-ring performer que WWE haya tenido en sus filas. El chico rompecorazones dio una dura pelea, pero hasta él, con más de 20 años en la industria, con todo ese historial de geniales luchas y tantos recuerdos grandiosos, sabía que tras haberlo intentado todo, su camino se había terminado. Lo mejor entonces era ponerle el pecho a las balas y con su último respiro ser, por una última vez, el ícono, el main eventer, el showstopper. Abofeteó al enterrador haciéndole saber que iba a caer, era cierto, era el final, pero no le daba miedo. Undertaker cumplió el cometido, mandando al retiro al mejor de todos. Un relato hermoso, pero no una mejor representación in-ring que lo visto en Wrestlemania 25. Otro de esos relatos desarrollados a la perfección. Cada elemento se fundió en una fórmula perfecta, tanto para hacernos pensar, aunque sea por un breve instante que la racha estaba por caer, así como que ante nosotros estaba la conclusión de una era que no sería vista de nuevo en WWE. Con ya dos combates previos en este escenario, estas dos leyendas se conocían tan a la perfección que era imposible poder predecir a un ganador. El añadido de Shawn Michaels como árbitro especial invitado era un aliciente considerable ya que ni una sola persona podía tener la certidumbre de si el chico rompecorazones haría lo correcto o se dejaría llevar por el rencor hacia el hombre que acabó con su carrera y también la amistad de años que compartía con su oponente. El quite se siente contundente en todo momento. Es de esas luchas donde puedes palpar la intensidad, la violencia y en pleno punto de ebullición llega el que para mí tiene que ser el mejor conteo cercano de todos los malditos tiempos en esta compañía. El fenómeno se metió con el showstopper y aunque se notaba su intención de cumplir con su trabajo pues tampoco era estúpido. No se iba a dejar así como así, Sweet Chain Music como recibo para Undertaker seguida por el pedigree. Combo de Bob y Vientos que en lo personal habría sido un alto mucho más digno para acabar la racha invicta del que tuvimos al final. Pero no, el amo de las criaturas de la noche se rehusaba. Este ya no era únicamente Wrestlemania sino que era su Wrestlemania. Y una tumba rompecuellos más concretaba el adiós de una era. Impecable storytelling, emociones imparables, tres mitos de esta industria juntos por última vez en el ring, no, no, Crown Jewel no existe, son los papás, segunda mejor de The Undertaker en Wrestlemania y no lo voy a discutir. Hay luchas que tienen la cualidad de evocar un sentimiento en especial que queremos recordar. Combates que son únicos en su clase y por lo tanto nos provoca revisitarlos. Y luego hay algunas contadas con tiendas con una cualidad de ser tan completas que puedes verla una y otra y otra vez. Para su servidor no existe mayor ejemplo que la colisión entre la luz y la oscuridad de Wrestlemania 25, Shawn Michaels vs The Undertaker. La vi por primera vez a mis 11 años gracias al DVD del evento y quedé fascinado con las distintas emociones que una sola presentación de pro wrestling puede ocasionar en una persona. La euforia, el nerviosismo, la felicidad. Todo se encuentra en este clásico de la técnica del storytelling en su más perfecta expresión. Muchos piensan que la edición del año siguiente supera esta lucha por el mero hecho de tener más construcción previa al show de shows. Pues no, ahí se equivocan. Porque ya dentro del ring es donde HBK y Taker desarrollan esta trama sobre dos de los más grandiosos en ponerse un par de botas brindando un espectáculo sin precedente con el mundo entero viéndolos. Pasa de ser una simple lucha entre el bien y el mal a una desesperante pelea tal cual tanto entre ellos como interna también. Porque piénsenlo de esta forma, el chico rompecorazones estaba acostumbrado a encontrar la manera siempre de hacerle frente a cualquier desafío que se le postrara enfrente. Mientras que el hombre muerto nunca había sido llevado a tal límite a los que Shawn Michaels sí lo forzó a llegar. Lo hizo dudar de sí mismo. Para ser la cara del terror de WWE, esta fue la primera ocasión en que él mismo se mostró atemorizado por el aguante del contrincante. De hecho, el final de la lucha nos lo dice directamente. Al showstopper lo que lo lleva a la ruina no es que fuera incapaz de competir con el ícono de WrestleMania, sino más bien una sola mala decisión, un único y aislado error. Taker tuvo y supo cómo capitalizar este instante para atrapar a Michaels en la Tombstone Piledriver que le permitió mantener con vida la racha invicta. Los años podrán pasar y seguir pasando y este combate no dejará de ser de lo más brillante. Lo tiene todo como pocos otros en la lucha profesional. La mejor de Undertaker y también la mejor en todos los 40 WrestleMania que hemos tenido hasta ahora.